Bien, comentar que sobre las 6.55 horas se ha producido una llamada de 112, en este caso de emergencia, por incendio en vivienda, e inmediatamente las dotaciones de policía local se han personado. Bueno, se ha podido evacuar la vivienda en cuanto a las personas que en ese momento la habitaban, pero debido a la violencia del incendio no se ha conseguido localizar dos pequeños perros que habían y bueno, se ha acordonado la zona y se ha facilitado el acceso del equipo de bombeos que inmediatamente se ha personado y ha procedido a la sofocación y extinción del incendio. Ahora pues se están realizando las tareas de liberación y prácticamente el fuego está completamente extinguido.